Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la institución educativa particular El Triunfo. En este curso de álgebra, a continuación voy a explicar el método de Ruffini. Y quien les habla es la profesora María Jacqueline Mosconi. Bien, empezamos. 2. Paolo Ruffini. Paolo Ruffini nació en 1765 y murió en 1822. Paolo Ruffini fue un matemático italiano que estableció las bases de la teoría de las transformaciones de ecuaciones, descubrió y formuló la regla de cálculo aproximado de las raíces de las ecuaciones. Y su más importante logro fue que inventó lo que actualmente conocemos como la regla de Ruffini, que permite hallar los coeficientes de resultados de la división de un polinomio en expresión x-r. Pasos para aplicar el método de Ruffini. Este es un método que comúnmente lo utilizamos en el curso de álgebra. Para este método hay que tener mucha atención porque este procedimiento solamente se puede utilizar cuando el divisor es un polinomio de grado 1 y tiene término independiente, es decir, del tipo o de la forma x-a o x-a. Si el divisor es x-a entonces se iguala a 0 y x-a obviamente es igual a 0 y voy a tener una ecuación. Despejando en función de x entonces a va a ser positivo. Y si tenemos x más a se iguala también a 0 y obtenemos que la es negativa. Primer paso para aplicar el método de Ruffini. Escribimos los coeficientes de todos los términos del dividendo. Desde el mayor grado del término independiente añadiendo un 0 en el lugar de cada término que falte. Aquí por ejemplo tenemos esta expresión x a la cuarta más 4x al cubo más x-1 y lo que tengo que dividir entre x-1. Entonces aquí me está faltando un exponente en este polinomio. No está completo. Entonces lo tengo que completar. ¿Verdad? El polinomio lo tengo que completar con el x al cuadrado porque aún está faltando. Y me queda x a la cuarta más 4x al cubo más 0x al cuadrado más 1x menos 1. En el segundo paso a la izquierda colocamos el término independiente del divisor. Cambiando el signo. Si es x más 1 es igual a 0 pues cambia a menos 1. En este caso es x menos 1 es igual a 0. El término es la unidad. Bajamos el primer coeficiente del dividendo y procedemos en el tercer paso a multiplicar este primer término por el primer término del divisor. Multiplicamos el primer coeficiente por el término independiente del divisor. Cambiando de signo. Sumando el siguiente coeficiente. En el cuarto paso repetimos el proceso del tercer paso hasta llegar hasta el último coeficiente. Y finalmente en el quinto paso los primeros números que aparecen en la última fila corresponden a los coeficientes del polinomio cociente. Y al último número es el resto. ¿Verdad? Este es el resto y esto es el cociente. Y los vamos colocando hasta que podamos formar el polinomio del cociente. Bien, tenemos aquí el ejemplo número 1. 3x al cubo menos 2x al cuadrado más 3x menos 1. Esto lo tengo que dividir entre x menos 1. Entonces, los coeficientes del dividendo los voy a ir colocando aquí con su mismo signo. 3 menos 2, 3 y menos 1. Puede ser tanto mi tablita de una línea horizontal y una línea vertical. El divisor lo voy a igualar a 0. x menos 1 es igual a 0 y obtengo que el valor de x es 1. Ahora, para poder resolver bajo este primer término que es 3 y lo voy a multiplicar por el 1, por el coeficiente. 3 por 1 es 3 y voy resolviendo la suma. 2 menos 2 más 3 es 1. Y 1 por 1 es 1. 3 más 1 es 4. Y 4 más 1 es 4 por 1 es 4. 4 menos 1 es 3. Entonces, aquí este último número que me queda en la resolución de este método va a ser mi residuo. Y lo de acá va a ser parte del cociente. Y obtenemos de la siguiente manera. El cociente sería 3x al cuadrado más x más 4. De la misma forma como lo llevamos en el método de Horner. En el ejemplo número 2, tenemos que el método de Ruffini solo se aplica si el divisor es un polinomio de primer grado o transformable a él. Tenemos esta división de 6x a la quinta más 2x a la cuarta menos x al cubo más 10x al cuadrado más 10x más 2 entre 3x menos 2. Entonces, esto lo voy a colocar planteando el método de Ruffini. Colocamos los coeficientes del dividendo sobre la línea que está planteada de esta forma. Tenemos dos líneas horizontales y una vertical. Tenemos aquí los coeficientes que es 6 más 2 menos 1, 10, 10 y 2. Cada uno, fíjense que es con su mismo signo. Cada coeficiente va con su signo. Ahora, la parte del divisor que es 3x menos 2 la voy a igualar a 0. Y aquí tenemos que 3x es igual a 2 y x es igual a 2 tercios. Este 2 tercios lo voy a colocar aquí. Para colocar aquí el 2 tercios entonces tengo que bajar tal y como está aquí el primer término de mi dividendo. Es 6. Y lo tenemos acá de esta forma. 6 que va a multiplicar a 2 tercios. Si yo multiplico 2 tercios por 6, voy a obtener que este resultado es 4. Ahora, encierro esto en un rectángulo porque tengo que sumar 2 más 4 es 6. 6 por 2 tercios obtengo también que es 4. 4 menos 1 es 3. Y 3 por 2 tercios es 2. 10 más 2 es 12. 12 por 2 tercios es 8. 10 más 8 es 18. 18 por 2 tercios es 12. Y 12 más 2 es 14. Quiere decir que el último número de esta expresión va a ser el residuo. Y lo demás va a ser el cociente. Entonces tengo que queda el ejercicio de esta forma. El cociente es 6x a la cuarta más 6x al cubo más 3x al cuadrado más 12x más 18. Y aquí el residuo es 14. En el siguiente ejemplo me piden calcular la siguiente división de polinomios mediante la regla de Ruffini. En esta división tenemos que no cumple con que el polinomio esté ordenado. Lo que tengo que hacer es ordenar el dividendo. Entonces aquí falta el x al cuadrado. Y lo tengo que colocar. Menos 2x al cubo más 4x menos 3 entre x menos 3. Tengo que completar mi polinomio. Al completar el polinomio, en este caso, como les vuelvo a reiterar, el dividendo no tiene el exponente de segundo grado. Con lo que lo vamos a completar con 0. Y los coeficientes quedarían de la siguiente forma. Menos 2, 0, 4 y menos 3. Y el x tendría el valor de 3. Ahora, bajo el primer término y multiplico. 2 por 3 es menos 6. Con signo negativo. 0 menos 6 es menos 6. Menos 6 por 3 es menos 18. Menos 18 más 4 es menos 14. Menos 14 por 3 es menos 42. Y menos 42 menos 3 es menos 45. Quiere decir que este último término va a ser mi residuo o resto. De forma que el resultado de la división va a ser el siguiente. El cociente es 2x al cuadrado menos 6x menos 14. Y el resto va a ser 45. Menos 45 con signo negativo. En el ejemplo 4 me piden ayer el resultado de la siguiente división de polinomios. Con el método de Ruffini o la regla de Ruffini. Tenemos la siguiente división. Que es 3x a la cuarta más 2x al cubo menos 4x al cuadrado menos 5x más 4. Y esto lo tengo que dividir x más 1. Ahora, este polinomio que está aquí está completo, ¿no? Está completo, ¿verdad? Porque aquí tiene 4, el exponente 3, el grado 2 y el grado 1. Aquí no tengo que hacer nada más que aplicar el método de Ruffini porque ya el polinomio está ordenado de forma decreciente y está completo. Lo que voy a hacer es colocar los coeficientes tal y como están con su mismo signo. 3, 2, menos 4, menos 5 y 4. Y el valor de x que va a ser menos 1. Bajo el primer término y multiplico por este número. 3 por menos 1 es menos 3. Resuelvo esta suma y obtengo que es menos 1. Menos 1 por menos 1 es 1. Menos 4 más 1 es menos 3. Menos 3 por menos 1 es 3 positivo. Menos 5 más 3 es menos 2. Menos 2 por menos 1 es más 2. Y 4 más 2 es 6. Quiere decir que mi residuo, mi resto es 6. Y lo de acá va a formar parte de mi cociente. En conclusión, el resultado de dividir estos dos polinomios, obtengo que el cociente es 3x al cubo menos x al cuadrado, porque la unidad ya no la coloco. Menos 3x menos 2. Y el residuo es 6. Bien chicos, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en nuestra próxima clase. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!